Nueva jornada de subidas para el IBEX 35 que se ha quedado a las puertas de los 9.600 puntos. El selectivo español se ha apoyado en las subidas destacadas de empresas renovables como Acción Energía o Solaria y de otras como Telefónica, además de valores turísticos como Meliá, IAG, Amadeus o Aena. En el lado negativo apenas aparecen un puñado de títulos entre los que destaca Grifols. Además, este martes ha continuado el hundimiento de EIDF que ayer se desplomó un 70% en su vuelta al BME Growth tras permanecer suspendida desde abril. Este desplome complica mucho la situación de la compañía y, como mínimo, hace que sus planes de saltar al mercado continuo hayan quedado truncados. Por otro lado, la agenda macroeconómica de la jornada ha incluido el índice GFK alemán que se deteriora en septiembre o las ventas minoristas de España que aceleran su crecimiento en julio hasta el 7,7%. También hay dos datos importantes provenientes de Estados Unidos. La confianza del consumidor de agosto que cae a 116 puntos y borra los avances de los dos últimos meses y la cifra George de empleos disponibles de julio que refleja una lectura de casi 300.000 empleos menos que hace un mes.